Bueno, les doy las buenas tardes a todos de manera formal. Hoy vamos a continuar con la charla sobre bioestimulantes, la parte 2. Esta continuación es con un enfoque práctico en el cultivo del pecan, proporcionando recomendaciones específicas para maximizar los beneficios de los bioestimulantes en este cultivo. Así que le damos la bienvenida nuevamente a Enrique Arizó y continuamos con la charla del miércoles pasado. Buenas tardes a todos. Voy a tratar de terminar lo más rápido posible el tema de bioestimulantes y me voy a enfocar, creo que es lo que más a ustedes les interesa, todo lo que puedan aportar los bioestimulantes en el cultivo del pecan. En los descubrimientos de las señales de las plantas se descubrieron unas nuevas hormonas. Estas hormonas se llaman estrigogalactonas y son muy importantes para que la planta pueda detectar la deficiencia de fósforo y nitrógeno. En el caso de pecan sabemos que uno de los macronutrientes fundamentales es el nitrógeno y saber que estas estrigogalactonas tienen un efecto dual porque trabajan tanto en el estrés abiótico como es ambiental, como el estrés biótico. Entonces, ¿y justamente dónde activan? Si estamos hablando de nitrógeno, cuando nosotros hacemos una fertilización nitrogenada, obviamente tienen que actuar en el suministro de los nutrientes. Entonces, actúan en la rizófera, porque es una zona de interacción máximo entre raíz y microorganismo del suelo, y favorece una asociación simbiótica, digamos, con las plantas y con los microorganismos benéficos del suelo, como los hongos de las micorrisas, que extienden, yo les hablé otra vez, la parte radicular, o las rizobacterias. También actúan como hormonas, entonces otro elemento que es muy importante para las plantas es el fósforo, y mantienen un balance para que estos elementos no les falten al cultivo. También, estas hormonas vegetales son muy hábiles, porque no tenemos que esperar, digamos, a la respuesta. Es decir, rápidamente, en estadios tempranos, si el cultivo donde se aplicaron estas hormonas, le falta alguno de estos elementos, automáticamente genera, digamos, y es como que en algunos términos, hace prender los genes reguladores clave que potencian el mecanismo de absorción. Y lo que van a hacer las plantas, van a priorizar el estado nutricional de nitrógeno, porque saben la importancia que significa este macro para ellas, sobre el de fósforo para regular su crecimiento en respuesta al estrés. ¿Qué beneficios tenemos? Vamos a suponer que tenemos deficiencia de fósforo y nitrógeno. Sabemos que sin estos nutrientes cualquier cultivo, y principalmente el cultivo de pecar, el cultivo reduce el crecimiento, produce menos frutos, o sea que tenemos menos ganancias, semillas. Hay una debilitación completa de la capacidad efectiva de la planta ante los microorganismos patógenos. Y si el déficit es muy severo, la planta muere. Entonces, las estrigogalactonas rápidamente señalizan esta falta de nutrientes, y es como que la despiertan a la planta, para que la planta responda rápidamente. Es decir, también sirve como llamada de auxilio por las interacciones complejas, que yo les mencioné la otra vez. Entonces, ahí actúan y acuden los microorganismos benéficos del suelo, que están presentes como hongos y bacterias. Entonces, como todos estos mecanismos se van a dar en la interacción suelo-raíz, rápidamente, toda esa zona que nos interesa a nosotros. Calcúrense bien el árbol de pecan, puede explorar 10 metros, la parte exploratoria del cultivo es de 1 a 2 metros, y digamos, si yo tuviera que decir, el primer metro es crítico para la absorción de nitrógeno. Entonces, ¿qué hace la planta? Alimenta a los microorganismos, esto le aportan fósforo y nitrógeno para que pueda continuar desarrollándose. Esto es independientemente, obviamente, si nosotros hicimos una mala fertilización nitrogenada, no le pidamos milagro, pero si nosotros estamos con una buena fertilización nitrogenada, o a lo mejor tenemos un poquito de déficit, digamos, esta llamada auxilio, lo que van a hacer es aportar el nitrógeno necesario. Otras fitrohormonas, digamos, que son muy importantes, que se descubrieron en estos últimos años, fueron los brasinoesteroides, el ácido salicílico, que es el componente de la aspirina, los jasmonatos, la sistemina, la poliamina, el óxido nítrico y los péptidos señal. No me voy a detener en eso, porque bueno, es por el tema de la charla, porque tengo para explicarlos. Pero sí, es muy importante, vamos a ver en la clasificación inicial los extractos de algas. Entonces, los extractos de algas a nivel mundial son conocidas por las habilidades para incrementar el desarrollo y la productividad de las plantas. Entonces, también, los extractos de algas, y fundamentalmente de algas marinas pardas, pues yo lo voy a poner, pero quiero que le quede como concepto el de algas marinas pardas, van a estimular también la actividad de los microorganismos del suelo, van a inducir una mayor disponibilidad de todos los nutrientes que estén disponibles en ese suelo para la planta. Otro punto importante que tienen, si nosotros estamos en el suelo un poquito arcilloso, donde hay una compactación y donde la planta no puede desarrollar todo su sistema radicular, nos va a ayudar a reducir la compactación, va a aumentar a la areación del suelo, que es fundamental para la absorción de agua y nutrientes, y nos va a ayudar también a que si nos falta un poco de lluvias, tenerlas. También, otro punto importante para el cultivo de pecan, que las algas marinas tienen un efecto positivo sobre la actividad biológica del nitrógeno. Sabemos que nosotros tenemos dos fuentes de nitrógeno que en general se aplica, la moniacal, que es la cual yo no recomiendo, que se pierde entre un 55 y un 60%, y después las formas nítricas que aplicamos. Pero ¿qué pasa? No es que nosotros aplicamos nitrógeno hoy y, digamos, ya mañana está disponible. Hay una enzima que es la enzima uregasa, que es la que está presente en los suelos, y más o menos trabaja para que la planta absorba el nitrógeno, y calculemos que entre una y dos semanas ese nitrógeno que nosotros aplicamos va a estar disponible para el cultivo. Por eso en el cultivo de pecan siempre se recomiendan las fertilizaciones anteriores a las fases críticas del cultivo, para garantizar la disponibilidad en esas fases críticas del nitrógeno. Normalmente, como yo les digo, son las algas pardas, y la más conocida y lo que todas las compañías se han enfocado, en desarrollar formulaciones específicas, esas cofiron nodosum, hay algunas otras, pero nada más, todas, estas son las, ahora. Un punto que tenemos, independientemente de la familia, esto no es que todos los extractos de algas se van a comportar igual, van a poseer una alta variabilidad de resultados, dependen mucho cómo las firmas extrajeron estos y recogieron estos extractos de algas pardas, cómo actúa el mecanismo digital, y también la composición de cada alga va a diferir. Entonces, y otra vez la tecnología del proceso va a garantizar que nosotros tengamos un extracto de alga que nos dé la máxima cantidad de beneficios, o si fallamos en alguno de estos procesos, no vamos a tener esos beneficios. Además, ¿qué tienen las algas? Entonces, fíjense que tienen sustancias reactivas, tienen fenoles, que son muy importantes, tienen carbohidratos, como sabemos que en general los azúcares son lo que alimentan, que van de las hojas a los frutos, entonces aporta todo tipo de azúcares, y aporta también un compuesto que es su protector osmótico, que es el manitol, después aporta también el protector osmótico más poderoso del mundo, que es la glicin betaina, porque esos van a proteger a las plantas de algo que nosotros no manejamos, o si estamos dependiendo de lluvias, o de pronto de los turnos de riego, es garantizar el agua útil para el cultivo. Y después tienen fitohormonas, que están en pequeñas concentraciones, pero yo en la otra presentación, yo les dije que las fitohormonas tienen que estar en concentraciones bajas, entonces es como que imitan a las citoquininas, que son las hormonas de juventud de la planta, las auxinas, las giberilinas y el ácido axícito. O sea que vemos que por sí mismos los extractos de algas generan un efecto, pero además por todos los componentes que aposten. Este es, yo, si tuviera que elegir, yo tomé, no puse el nombre del compuesto, este producto, no está acá en la Argentina, pero ¿qué tenemos que fijarnos nosotros? Que lo que vamos a aplicar sea de alta calidad, fíjense que en este caso el producto dice que tiene el 100% de extracto de algas marinas, fíjense que señalan esos metamolivos secundarios, que yo le doy a esos metabolitos, el ácido algínico y el malitón. Y fíjense, las biofitohormonas. O sea que si yo tuviera que ver, este producto, y es lo que yo me tengo que fijar en todo lo que poseen los productos. Es que nosotros sepamos la composición o pidamos a las empresas que nos den la composición del producto. Entonces, fíjense, este cultivo, con todo lo que tiene, estimule a seriela la germinación de semillas, eso lo podríamos emplear también cuando hacemos la estratificación y todo la parte de la semilla de pecan. Bueno, esto es para papa, aumenta el tamaño de los tubérculos, inicia rápidamente el crecimiento radicular, que es fundamental para que la planta entre a producir rápidamente. Tiene mejoras y aumenta la producción, es decir, aumenta el rendimiento. También lo que logra, en lugar de tener, y más en el pecan, que es un cultivo que presenta añerismo, tenemos años de mucha producción y años de poca producción, pero con esto podemos lograr una homogeneidad en el tamaño de los frutos. También generan fitoalexina, la fitoalexina siempre se conocieron como las defensas naturales de la planta, aumenta la capacidad para captar estos nutrientes que nosotros aportamos, funcionan como compuestos antisenescentes, y yo cuando les dije, fíjense, aumenta la resistencia frente a la sequía, esos estrés hídrico, suelos salinos y el estrés como falta de potasio que es muy importante. Tiene una acción antioxidante, cuando yo les hablé en la otra conferencia de los radicales libres y los ROS, y tiene un efecto positivo sobre la floración y cuajado de frutos. ¿Por qué tiene todo esto? Porque tiene esta composición, si nosotros llegamos a bajar la composición de estos compuestos, los efectos no van a ser iguales ni parecidos. La composición es clave para lograr los efectos deseados. Otro punto, si nosotros estamos con un suelo muy ácido, nosotros sabemos que nosotros tenemos el 7 neutro, digamos, ya a partir de 8, 8,5 es alcalino y yo no quisiera bajarme realmente, no me quisiera bajar de un pH de 3, pero muchas veces los suelos tienen acidez. Entonces, nos ayudan a mitigar este efecto de acidez del suelo, corrige las carencias nutricionales, también cuando yo le dije acuérdense que la estructura del suelo es lo que nos mantiene los poros abiertos y la extracción de agua y nutrientes por cualquier cultivo. Ayuda a estabilizar la estructura del suelo, bueno, el activador siempre de todos los microorganismos y efecto complejante de los minerales del suelo. Es decir, lo que va a hacer que estos minerales los tomen para sí mismos y no estén fuera de la disponibilidad del cultivo. Rápidamente, miren la versatilidad, esto está, no quiero irme, pero miren, nosotros los extractos de alga empecemos desde la parte de plantación o inicio del cultivo. Lo podemos aplicar al suelo, ¿sí? Hay mucha experiencia en hidroponía, se puede aplicar en riego por goteo. En muchas zonas, por ejemplo, Mendoza, le nombro Mendoza, pero Mendoza que hay riego gravitacional y por goteo todas las bodegas están complicadísimos por los nematodos, ¿sí? que producen agallas y destruyen el sistema radicular, por ejemplo, mejora la nominación de las rizobacterias promotora del crecimiento, resiste al estrés por agua y bajas temperaturas, ¿sí? si bien requiere pocas horas de frío, no es un cultivo resistente a las heladas, son antimicrobiales, mejoran el crecimiento de los microbios, bueno, y si nos vamos arriba, también tenemos la aplicación foliar, el priming de semilla, la inmersión de las plántulas y todos estos efectos que yo les mencioné, o sea, que nosotros podemos aplicarlos en cualquier forma a la planta y nos va obviamente a algunos mecanismos de resistencia porque se aplican en la parte aérea, por ejemplo, como el retraso de la senescencia, ¿sí? o por ejemplo, reducir la transpiración cuando estamos en periodos de sequía, realmente son muy beneficiosos para el cultivo. ¿Cuándo aplicarlas y en qué momento? Vienen formulaciones en extracto líquido o granulares y se puede aplicar vía foliaria al suelo. Rápidamente, si ustedes quieren decir, pónganle un resumen que son potenciadores de crecimiento, ¿sí? Entonces, como son muy rápidas, ¿sí? y se incorporan al metabolismo de las plantas y yo les dije que las hormonas se mueven dentro del cultivo, producen muchos efectos positivos en la producción del cultivo, es decir, no podemos separar, si se pueden incorporar en el cultivo, vía radicular o vía foliar y circulan a través del cultivo. Entonces, cuando nosotros tenemos los meristemas en crecimiento, que necesitamos una división celular importante, tener un buen contenido de clorofila para tener la máxima fotosíntesis del cultivo, tener que en esos momentos críticos de desarrollo se potencia el desarrollo porque hay, digamos, como una succión de los destinos, que son los frutos rápidamente para los nutrientes, puede sincronizar épocas de cosecha, nosotros acuérdense que en el PECAM como tenemos flores femeninas y flores masculinas y hay que sembrar, perdón, hay que poner árboles porque si no tenemos un problema grave de sincronización de cosecha, podemos mejorar esa sincronización de cosecha y disminuir un poquito el tema de añerismo, ¿sí? Y después, obviamente, si nosotros floración y cuajado que es una etapa crítica para el rendimiento del PECAM, ¿sí? También las podemos aplicar. ¿Sí? Después vienen los microorganismos benéficos, ¿sí? Entonces, tenemos los hongos, las bacterias y los hongos micorrísicos, ¿sí? Los hongos rápidamente, digamos, son, digamos, degrada en la materia orgánica para tener disponibilidad de elementos nutricionales, tiene un efecto fundamental en la bioestimulación radicular, forma agregados, colonizan las raíces y compiten con otros organismos. Las bacterias lo que hacen, por ejemplo, acá le hablo del nitrógeno, de la nitrificación, una bioestimulación radicular, una solubilización de estos nutrientes que no estaban disponibles para el cultivo, promueve la agregación del suelo y el crecimiento de la planta. Y ya cuando hablamos de las micorrisas, ¿sí? Fíjense esto, ¿no? y esto es un dato no menor, aumenta la absorción radicular de 100 a 1000 veces, teniendo, aplicando micorrisas en la parte radicular, ¿sí? Son, además las micorrisas circulan por el cultivo y obviamente es como que generan una carretera rápida de elementos nutricionales y agua. También aumentan la capacidad de retención de agua debido a que aumentan la absorción radicular mil veces, mejoran la tolerancia al estrés abiótico, bioestimulan las raíces y obviamente forman agregado y mejoran la estructura del suelo. Yo rápidamente lo que está más estudiado y lo que han puesto varias compañías en la Argentina, tanto multinacionales, es Asospirilium, la más conocida es Asospirilium brasilense y fíjense que es un órgano que actúa en la risósfera, es un hongo endófito, ¿sí? Y acá tenemos todos los beneficios que tiene, ¿no? Después tenemos otra, yo no me quiero detener en esto porque no se lo van a acordar, pero después la presentación, pero sí, acá tienen toda la descripción de los que hacen, o sea que podemos tener una gran cantidad de lo que es elementos benéficos, ¿sí? Entonces, ya pasando los elementos benéficos, vamos a pasar a algo que a lo mejor ustedes no lo conocían o a lo mejor habían oído, del silicio. El silicio es uno de los nutrientes olvidados. El silicio solo puede ser asimilado en forma de ácido ortosilícico y en la bibliografía internacional lo van a encontrar como OSA que significa ortosilícico ácido. Y fíjense, va a fortalecer el mecanismo de defensa contra los cambios ambientales que no manejamos, o sea, es fundamental en estrés abiótico, facilita, por ejemplo, esto se ha visto, por ejemplo, no en el caso de Pecan, pero sí en el tema de hoy tantos grupos químicos que se emplean de herbicidas o de fertilización en los cultivos extensivos que hay fitotoxicidad y no se sabe por qué, y es por el carry over de los herbicidas, lo que hace es disminuir el estrés o la fitotoxicidad que provocan estos productos. Otra vez, favorece la absorción de los principales macro y micronutrientes, NPK, que es la base de todo fertilizante, aumenta el rendimiento, pero también actúa como carrier o portador de otros micronutrientes críticos como el calcio y el boro, el zinc, que es el nitrógeno y el zinc es el segundo más importante del cultivo de Pecan, hierro, manganeso, logra una mayor productividad, digamos, generan una barrera contra los metales pesados o tóxicos, ¿por qué? Porque nosotros, y esto es fundamental, porque yo después les voy a hablar un poquito de alimentación y del cultivo de Pecan, pero si nosotros tenemos un metabolito, lo voy a llamar así, o un elemento, el silicio, que me evita que se acumulen metales pesados cualquier metal pesado es tóxico para el consumo humano, sea Pecan, lechuga, tomate, lo que ustedes quieran, los metales pesados son cancerígenos, son teratogénicos, generan un montón de problemas en los cultivos. Después se refuerza a sí mismo porque genera una capa de sílisi biogénica dentro de la hoja, entonces lo que le da la pared es celular en rigidez y también hay una relación, por ejemplo, si bien en el Pecan podemos hablar de chincho, de pulgones, pero por ejemplo, si nosotros tenemos, y eso está relacionado, digamos, que está estudiado mucho, que cuando nosotros tenemos plagas picadoras que introducen en el aparato bucal, digamos, dañan la hoja y son fuente de entrada para hongos, entonces, y esos hongos van a crecer mucho más rápidamente en la planta porque tienen una puerta de entrada abierta, por eso es muy importante proteger esto. Entonces, el selenato, estas son las formas presentes, la forma más móvil dentro de la planta, ¿sí? Obviamente, es absorbido por la raíz, ¿sí? Y rápidamente, como yo le dije, tiene una muy buena actividad de traslocación porque la convierte en compuestos orgánicos y son traslocados por el silema. Vamos al otro elemento que olvidamos, que es el selenio. El selenio es un elemento que se ha descubierto y que hay muchos estudios recientes y se los sigue estudiando, no es que terminó, que es muy importante la protección de plantas contra el estrés abiótico, incluyendo el frío, les puedo poner temperaturas bajo C o heladas, estrés térmico, altas temperaturas, bueno, ahí la sequía está relacionado con el estrés hídrico, la salinidad, el estrés por metales pesados. Y estos son los metales pesados que ningún alimento de consumo debería tener, arsénico, cadmio, plomo y mercurio. ¿Sí? Cualquiera del elemento, esto es, nada más se lo digo, acuérdense que a Napoleón lo envenenaron poniéndole dosis pequeñas de arsénico cada vez que comía y así se murió Napoleón. Pero esto no lo queremos ni ver. Entonces, el selenio tiene un efecto dual porque hay que trabajar muy fino con las concentraciones porque puede tener efectos positivos con una dosis adecuada y efectos negativos cuando no pasamos de dosis. ¿Sí? Entonces, otro punto importante, todos los cultivos agrícolas y acá hablo de frutas y hortalizas, ¿sí? No tienen prácticamente selenio, realmente no tienen dentro de la planta una cantidad de selenio que nos permita lograr estos procesos. Y la aplicación de selenio, ustedes la van a encontrar en la literatura también, se llama biofortificación. ¿Sí? Entonces, acá lo que hacemos son aplicaciones exógenas de selenio y fíjense todos los beneficios que nos da, ¿no? Estimula la síntesis de proteína, aminoácidos, compuestos secundarios de nitrógeno, compuestos fenólicos, incrementa la actividad antioxidante y prolonga la vida útil, esto es la vida útil en góndola o la vida útil de los productos, digamos, estaríamos hablando de la post cosecha. Las últimas investigaciones están diciendo que se está convirtiendo más en una solución, se está estudiando muchísimo, porque también el selenio es un compuesto que nosotros como seres humanos necesitamos para trabajar correctamente y obviamente, yo les dije, esto se sigue estudiando, pero lo que están viendo es que hay muchos más transportadores de sulfato, selenato y también en el caso hay plantas hiperacumuladoras de selenio y no hiperacumuladoras. ¿Sí? Ahora vamos a lo que es resistencia sistémica adquirida. Como nosotros tenemos los glóbulos blancos y tenemos diferente cantidad de linfocitos que nos van a proteger en diferentes estadios de alguna enfermedad que recibamos, las plantas también lo tienen. Entonces, esta resistencia sistémica adquirida es un mecanismo de resistencia que se activa tras la infección por patógenos. De la misma manera que nuestro mecanismo inmunológico se activa ante algo que nosotros tengamos. Confiere resistencia al patógeno que la activó y otros patógenos. Pero también confiere resistencia frente a una segunda infección. Es decir, si tenemos patógenos policíclicos vamos a tener ya es como nosotros de mi generación que jugamos a la bolita en el bar tomamos agua de la canilla todo lo que ustedes quieran digamos estamos protegidos digamos porque nuestro sistema inmunológico sabe reconocer lo que es dañino para nosotros. Entonces esta activación que hace la planta va acompañada por un incremento de ácidos salicílicos que activa genes que controlan la expresión de defensa de la planta. Entonces el ácido salicílico es una fitohormona ya la empezamos a conocer como una fitohormona y que tiene un impacto muy importante en crecimiento desarrollo fotocinces de transpilación intercambio iónico induce cambios específicos en la anatomía de la soja y en la estructura del crudoplasto para protegerlo y nada más para saber algo de tímida que la molécula es un derivado fenólico. También ¿qué genera la planta? Tenemos los elicitores son compuestos que estimulan las defensas vegetales es un término nuevo entonces la planta cree que está siendo atacada por un organismo extraño a ella e induce la formación de compuestos que contrarrestan la acción de patógenos. Después tenemos los fofitos nosotros conocíamos los fofitos hace mucho tiempo por ejemplo con el aliet que tienen los fofitos acuérdense que tienen movilidad ascendente y descendente pero se ha descubierto que tienen acción como inductor de resistencia como biostimulantes fertilizantes y en algunos casos como fungicida promueven formación de flores frutos y raíces pueden generar resistencia al sistema de calquería resistencia sistémica inducida o sea que son fenomenales y después otro compuesto se llama la minarín o la minarina actúa de manera similar a las moléculas que degradan la pared celular de los hongos y estimula las raíces y la defensa de las plantas acá nada más les dejo otros inductores de resistencia que obviamente yo los dejo para la charla más para hablar pero para que ustedes tengan idea que son muy importantes hoy se está trabajando mucho en el cloridato de quitosano pero como vean es que como nosotros tenemos una cantidad de leucocitos para protegernos las plantas también lo tienen y después nos encontramos con el osmoprotector más potente del mundo y que es un osmoprotector son compuestos naturales que la planta produce porque cuando está sometido a estrés térmicos o estrés hídrico entonces que hacen hacen que la planta pueda regular el potencial osmótico por más tiempo y que este estrés hídrico no lo afecte y alteran el estrés abiótico ¿qué hacen? protegen la capacidad fotosintética de la planta acuérdense que yo les dije que las fotosintes o nuestras hojas son la fábrica digamos para lo que queremos producir y trabajan fundamental en condiciones de estrés hídrico y térmico porque si tenemos una planta sometida a estrés térmico ¿qué va a hacer? se produce fotooxidación los estomas se van a cerrar y si tenemos estrés hídrico entonces lo que va a proteger es todo el sistema rápidamente son muchas reacciones químicas pero lo que hacen es proteger el fotosistema 2 que es el más importante en la generación de producción para cualquier cultiva entonces si la glicimbetaina la aplicamos de forma exógena también nos ayuda a las plantas además de los que yo les mencioné a las condiciones salinas ¿por qué? porque si estamos en un suelo muy salino las condiciones salinas aumentan el estrés hídrico entonces y además es como que yo les dije que nunca había si bien la categoría que yo les mencioné era una categoría estática todo esto todo lo que todos los lo que están involucrados en una categoría no los tenemos que clasificar como estáticos sino por las funciones que representa y todos son hermanitos entre sí por vías metabólicas complejas entonces fíjese que el simbeta trabaja con los nutrientes las fitohormonas y todo lo que la planta genere ¿sí? punto importante nosotros voy a ir nosotros supóngase que yo antes tenía voy a ir a un mancocer que era un producto de contacto para X enfermedades que nada más duraba 10 12 días dependiendo de la formulación porque no entraba en la planta no se movía venía la lluvia y lo lavaba pero la glicibetaína tiene un potencial de moverse es como que estamos en una carretera alemana de 150 kilómetros por hora entonces rápidamente se mueve por toda la planta ¿qué logra también? dinamiza la circulación de la savia que es fundamental ¿no? entonces también actúa la movilización del agua que existe todos los nutrientes que dan el calcio que ayuda a las paredes de los cultivos y otros olivo elementos entonces ¿qué pasa? cuando nosotros tenemos una helada ¿sí? hoy un compañero habló que sí hubo una helada terrible a la mañana disminuye el punto de cristalización del agua acuérdense que nosotros en algunos cultivos vamos a ver voy a hablar de un C4 un maíz si se cristaliza el agua que está dentro del citoplasma se destruye ¿sí? automáticamente las proteínas se destruyen automáticamente si nosotros podemos disminuir el punto de cristalización del agua bajamos la temperatura de congelación y preservamos las células y obviamente la muerte de la planta ¿no? bueno y ahora vamos a entrar en la frutilla del postre que es para ustedes el cultivo de pecar yo rápidamente voy a ver algunas cosas vamos a entrar también esta es una categoría después les voy a mostrar pero hay una categoría BBA ¿sí? que en el cultivo de pecar se divide en 10 etapas están divididas al 0 al 9 0 es brotación desarrollo de yemas 1 desarrollo de hojas en brotes ¿sí? y esto es muy importante tener hojas mayores a 15 centímetros alargamiento de los brotes aparición de la inflorescencia y desarrollo de la flor es decir obviamente nosotros ya lo usted hace años que viene trabajando con pecar pero si nosotros podemos escalonar a veces no coinciden perfectamente las variedades que nosotros estamos implantando en el monte nos va a ayudar mucho en la aparición de la inflorescencia el desarrollo de la flor favorece la floración el crecimiento del fruto el 8 es la moderación del fruto y el 9 es la senescencia en el inicio de latencia acá ya me meto de lleno en el cultivo de pecan sabemos que todos estas etapas son totalmente diferentes pero cada etapa se va a alargar o se va a retrasar respondiendo a condiciones ambientales del fotoperiodo y de la temperatura imperante entonces también obviamente si bien Estados Unidos es el primer importador y productor de pecan y México el segundo pero esto se hace en Estados Unidos lo hacen en el sur y en México pero yo vi la presentación que me mostró Belén en todas las provincias que están trabajando yo no les puedo dar una receta tipo médico para el cultivo porque cada etapa va a variar entre los años las condiciones vamos a decir abióticas que estemos enfrentando entre las regiones donde nosotros cultivemos pecan y entre los cultivares elegidos entonces y si nosotros venimos trabajando con cultivares de alto rendimiento nosotros podemos registrar ¿sí? llevar un historial del lote y identificar las fechas de ocurrencia de cada estado fenológico es decir como estamos actuando en una manera preventiva ¿sí? cuando yo les hablé de las horas de frío de pecan obviamente el ciclo el nuevo ciclo anual de desarrollo del pecan ocurre después de un periodo de latencia vegetativa durante el invierno que es donde acumula hora frío entonces más o menos yo estoy poniendo algunos me van a decir no es así puede ser tómenlo como una generalización pero el desarrollo de las yemas se produce a finales de agosto cuando se hinchan es fruto de la hidratación y estos meses se extiende hasta septiembre y mediados de octubre ¿sí? cuando comienza la brotación el desarrollo de hojas y brotes ocurre de finales de septiembre y se extiende hasta mediados de marzo abril ¿sí? ¿qué va a pasar en el cultivo de pecan? ¿qué nos interesa a nosotros? tener una gran cantidad de frutos de alta calidad pero eso va a depender de la polinización y que tengamos una floración excelente ¿sí? porque después de la floración esas flores son las que se van a convertir en los frutos que fueron fecundados por la planta masculina mediados de diciembre en general el crecimiento de los frutos es lento pero cuando estamos en los meses de diciembre y febrero eso va a depender también del fotoperíodo ¿no? yo estoy dando a lo general nuestras nueces van a crecer más rápido y ahí va a quedar definido el tamaño final de las nueces según el cultivar porque no todos los cultivares generan las calidades que yo después les voy a mostrar luego de febrero a marzo se realiza el llenado de las almendras después tenemos entre finales de marzo y abril comienza la maduración del fruto ahí sería ideal que no lloviera absolutamente nada porque nos puede perjudicar mucho el tratamiento de post cosecha pero nosotros tenemos un indicador si quieren visual pero cuando nuestra capsulita verde que envuelve a nuestra nuez que se llama arrues ¿no? son se abren cuatro partes ¿sí? y ya dice que se puede realizar la cosecha ¿sí? entonces al final de mayo a junio comienza la latencia hasta que las hojas alcanzan digamos la selecencia completa acá tienen el ciclo del pecan en América del Sur en América del Norte esa contrastación pero más o menos acá tenemos yo lo voy pasando también rápido porque después quiero llegar a la solución de los bioestimulantes pero rápidamente esto igual está siendo grabado cuando ustedes lean bibliografía de México de Estados Unidos acuérdense que está todo al revés porque estamos cambiando de hemisferio acá tenemos otro por ejemplo las posiciones de la hoja vemos cómo se da el desarrollo del fruto ¿sí? y acá vemos por ejemplo desarrollo fenológico del pecan brotación desarrollo de yemas si acá tenemos la fase de dormancia bueno acá me quedó que no le puse el blanquito pero bueno acá tenemos el cuadro uno brotación yo voy a ir desde el BBZ la escala Bayer que se utiliza la BBHC en todos los cultivos o sea trigo y todo tenemos el cuadro uno acá tenemos la dormancia nuestras yemas que se empiezan a hinchar el inicio de la brotación y la brotación de las yemas vamos al BBH1 que es la fase de separación de hojas y la descripción las hojas comienzan a emerger es decir tenemos las primeras hojas visibles después se desplegan ¿sí? hay un cambio de color de las hojas de verde claro todas las hojas que se empezaron a expander alcanzan su máximo tamaño fíjense las hojas desplegadas y ya cuando tenemos toda nuestra maquinaria de producción perfectamente desarrollada ahora tenemos la frase del comienzo de largamiento de los brotes ¿sí? y los brotes alcanzan el 20% del largo final ¿sí? y después tenemos el fin de alargamiento de brotes y la fase yo no quiero ir tanto acá después lo pueden ver es la escala pero voy para atrás a ver anterior acá tienen rápidamente una descripción de cómo están según la escala BBH que les mencioné que ustedes lo pueden saber cómo yo les estoy dando estos datos fundamentalmente para que sepan cuáles son los periodos críticos del cultivo de pecado acá tenemos la figura 4 fíjense a veces las imágenes mucho mejor que mil palabras ya acá lo tenemos el 50% de la floración fíjense el desarrollo final de la floración masculina o amentos y de la floración femenina ¿sí? bueno acá tenemos la escala BB6 que yo la paso rápido acá esto es importante ven el comienzo de la floración cómo se va miren en plena floración esto es lo que tendríamos que lograr la fecundación y el cuajado del fruto entonces después bueno viene la escala BBH7 yo no les voy a leer esto pero si es lindo las imágenes inicio del crecimiento del fruto fíjense la fruta fíjense acá tenemos las capsulitas verdes o rueno tiene el 50% del tamaño final y acá cuando tenemos los ruenos bien formados divididos en cuatro partes independientemente del cultivar va a alcanzar ese tamaño ¿sí? después tenemos la madurez del fruto acá tenemos cuando los frutos los tenemos maduros acá tenemos fruta de coloración verde clara miren como ya los ruenos y miren el tamaño esto está indicando que tenemos una gran homogeneidad que tuvimos una floración muy buena una receptividad floral muy alta y si ustedes ven la homogeneidad de los ruenos es muy alta acá ya tenemos el periodo de cosecha ¿sí? miren como se abren lo que yo le decía las cuatro cápsulas ¿sí? o envolturas de nuestra nuez ¿sí? después se lo fijan entonces después tenemos el efecto del comienzo de dormancia yo después te lo puedo leer y tener tranquilo pero ¿por qué se los doy? porque la idea es y yo no sabía realmente la presentación que iba la cantidad de provincias que está la Cámara Argentina de PECAN la supe la primera pasada o sea que la presentación estaba preparada antes pero fíjense que este conocimiento de la fenología de cada cultivar en cada región y en cada provincia es muy importante para que ustedes elijan los cultivares que se adapten mejor a las condiciones del lugar no porque una variedad me da unas nueces impresionantes en Tucumán esa variedad me voy me voy a ir al sur me va a dar la misma cantidad de rendimiento en el sur ni cerca estamos entonces nosotros también tenemos que ajustar las aplicaciones de agroquímicos ¿por qué? porque nosotros hacemos aplicaciones de agroquímicos producto de síntesis químicas ¿sí? tenemos que evitar cualquier tipo de daño en floración menos flores son menos nueces ¿sí? entonces nosotros vamos a poder ajustar mejor porque eso está dado todas las variedades tienen está en número de vías a floración podemos ajustar qué variedades femeninas y masculinas vamos a implantar en el monte entonces importancia de la fertilización en pecan esto es crítico es uno de los factores o de las labores que más le tenemos que prestar atención la fertilización les va a permitir elevados rendimientos y lo que si ustedes pueden manejar la fertilización bien en los años que produce mucho y que produce poco pueden disminuir la alternancia del cultivo ¿sí? entonces la fertilización la tendríamos que manejar no por año calendario sino obviamente por la gran cantidad de años que produce el cultivo de pecan es una técnica que tenemos que dominar digamos holísticamente a lo largo de los años y debe estar ajustada a cada situación en particular podemos considerar cinco etapas qué nutrientes vamos a aplicar qué estimación de dosis vamos a aplicar ¿sí? qué fuente vamos a utilizar ¿sí? qué forma de aplicación cuáles son los momentos críticos del cultivo en nuestra provincia o sea en nuestro lugar de donde está el monte y la frecuencia de la fertilización ahora vamos a ver algunas cositas a lo mejor ustedes lo saben pero fíjense el pecan requiere de 17 elementos esenciales para su buen desarrollo no requiere ni de uno ni de dos ni de tres y uno que está reportado es el níquel pero los dos más importantes son el nitrógeno y el zinc porque tiene una respuesta altísima el pecan en crecimiento desarrollo y calidad entonces sí sabemos que hoy los fertilizantes elevan los costos de producción ¿sí? están realmente caros ¿sí? pero nosotros podemos minimizar ese costo de producción si hacemos algunas tareas bien es establecer las necesidades nutricionales de nuestro monte se tiene la tasa de extracción de nutrientes por el cultivo en un año esto también va a ser digamos dependiendo del cultivar y nosotros hacemos la poda la poda también se lleva nutrientes que hay que la sintomatología visual que yo no la recomiendo porque cuando nosotros vemos el déficit de algún elemento ya llegamos tarde nada más uy tuvimos deficiencia de esto pero ya vamos a producir menos sí sería recomendable un análisis de suelo todos los años no es caro un análisis de agua un análisis foliar del cultivo el nitrógeno nosotros no es que lo tenemos que aplicar como puede ser vamos a decir un cultivo de trigo podemos hacer una aplicación a la siembra y después otra el mancollage nosotros es fundamental aplicar nitrógeno en la primera etapa en la primera etapa porque tenemos que lograr el mayor desarrollo del brote vegetativo porque tenemos que tener un balance de hojas que está establecido más o menos por fruto por fruto de 8 a 10 hojas es decir para lograr tener una almendra llena tenemos que tener 8 a 10 hojas productivas por fruto producido el segundo punto es un correcto desarrollo del brote fructífero entonces lo ideal es que nuestro brote fructífero digamos vamos a decir que es el brote de oro esté bien desarrollado antes de emitir la flor femenina y que por lo menos esta punta del brote crezca al menos 20 centímetros y para ella necesitamos satisfacer esa demanda de nitrógeno pero también acuérdense que después de la cosecha cuando después ya se está el apodo también tenemos que generar una reserva de carbohidratos para la temporada que viene por eso yo digo que la fertilización no se maneja anualmente sino se maneja todos los años si yo acá le pongo requerimiento de nitrógeno del del pecan fíjense acá tenemos una curva ¿no? y mire acá tenemos los meses la demanda de nitrógeno cuando nosotros tenemos el brote fructífero tenemos una alta cantidad de demanda de nitrógeno y fíjense en el crecimiento de la almendra cuando nosotros queremos formar la almendra tenemos digamos acá tenemos acumulación de materia seca en el fruto y longitud del brote en centímetros después esta otra cosa que nosotros no manejamos cuando yo le presenté en la primera charla cómo se veía en Latinoamérica a nivel de carga solar o de estrés térmico en enero y febrero el pecan no crece demasiado ¿por qué? porque no crece porque tenemos un estrés calórico que puede ser mayor o menor a lo que estamos acostumbrados porque lo hemos visto y es variable y tenemos otra curva que yo le mostré antes de llenado de nitrógeno en la etapa de la almendra saber que los bioestimulantes yo se lo dije en la primera charla no reemplazan a la fertilización pero sí podemos hacer que en estos meses críticos de enero y febrero trabajar en contra del estrés térmico y mejorar la nutrición del cultivo es decir porque la nutrición nosotros la aplicamos en todas estas etapas que yo le mostré hay que satisfacer adecuadamente y que no es igual alguna por ejemplo como el pecan entra en el quinto o sexto año en producción a veces algunos recomiendan 50 gramos de nitrógeno otros recomiendan según el crecimiento del diámetro del tronco pero podemos tener una idea si se están cumpliendo porque podemos hacer un análisis foliar ¿sí? antes que se llene la almendra entonces yo les voy a mostrar estas tablas que se están estas son tablas de Estados Unidos pero están muy bien fíjense lo que tiene que tener un cultivo de pecan para que nosotros tenemos una producción fancy acá tenemos yo no se los voy a leer pero acá esto hoy hay en cualquier laboratorio puede hacer un análisis foliar y esto sería digamos rango suficiente es decir tenemos que manejarnos y por eso fíjense yo les muestro algo fíjense la cantidad de zinc que necesitamos en partes por millón partes por millón es equivalente a miligramos litro de 50 a 100 miremos el hierro el manganeso que es un componente importante de la clorofila el nitrógeno y el zinc se comportan totalmente diferente en el cultivo de pecan porque el nitrógeno es un elemento muy móvil en general para todos los elementos muy móviles las deficiencias se ven en las hojas viejas porque porque las hojas viejas lo que hacen es darle a las nuevas y ser cerantes siempre son las basales las más viejas y obviamente si nosotros estamos mal con la fertilización de base se va a desarmar esta falta de nitrógeno y obviamente van a semecer antes el zinc es un elemento poco móvil el pecan no lo puede tomar del suelo entonces se moviliza desde la hoja vieja a la nueva entonces lo tenemos que aplicar foliar entonces fíjense que tenemos dos socios tenemos que fertilizar antes para garantizar el nitrógeno pero también el zinc se aplica foliarmente según los estadios se hacen cinco o seis o dependiendo de cultivar siete aplicaciones foliares de zinc ¿por qué? porque el zinc afecta directamente el balance de hojas que nosotros tenemos para una producción sustentable si nosotros no tenemos una buena provisión del zinc nosotros lo que vamos a observar es una clorosis internerval vamos a ver la cantidad de clorofila es decir si tenemos una hoja verde lo que se llama green effect la hoja bien provista de zinc va a estar verde un verde hermoso pero el otro va a ser un verde muy pálido y además vamos a tener hojas chicas y vamos a tener los foliolos cada vez más finos miren fíjense acá les muestro hojas viejas fíjense como se necen y fíjense la deficiencia de cinta como se muestra ven el foliolo y fíjense nada que ver ahora vamos nitrógeno y potasio esto se realiza anualmente repartida en dos o tres aplicaciones durante la temporada en cuanto al zinc en la temporada normalmente son aplicaciones foliares o sea jamás apliquemos zinc al suelo se comienza temprano en la brotación de primavera porque queremos acelerar ese momento tan importante el cultivo de pecan y la otra mitad de noviembre y dos más a principios de otoño donde nosotros queremos la máxima producción y las concentraciones de zinc a aplicar dependen del producto a usar eso porque no todos los bioestimulantes tienen la misma concentración de zinc la edad de la planta y los requerimientos por eso yo les digo que un análisis foliar anterior nos va a servir como un dato realmente científico y serio para saber qué tenemos que aplicar vamos a ver los desafíos que tenemos en pecan y lo bueno que viene para nosotros como argentinos saber que el noval es un árbol frutal que se cultiva en todo el mundo que el crecimiento global de este cultivo ha sido exponencial y también en la industria alimentaria yo le voy a explicar algunas cosas que a lo mejor no conocían o sí pero fíjese en el 2022 el mercado de la nuez pecan se estimó alrededor de casi 7 mil millones de dólares eso es lo que fue el mercado ¿sí? entonces y la demanda global de este cultivo va a seguir aumentando fíjense según datos de la FAO en el 2020 se cultivaron más de un millón de hectáreas con una producción de 3,4 millones de toneladas y fíjense aunque el mercado haya experimentado un crecimiento constante esto no lo digo yo lo saqué de fuentes acá tiene la fuente pero ustedes como productores ¿a qué se enfrentan? al estrés abiótico se enfrentan al estrés abiótico por el estrés biótico lo podríamos manejar entonces si bien la competencia en el mercado global eso va a ser dependiendo de la media puede hacer que los precios fluctúen y afecten la rentabilidad de los productores pero si nosotros podemos mejorar las prácticas del cultivo y utilizar estas tecnologías en beneficio nuestro nosotros vamos a tener más o menos una estabilidad de precios vamos a ver que porque el pecan está bien o tan hoy tan en boga a nivel mundial ¿qué oportunidades tenemos? tiene un elevado contenido de lípidos que alcanza hasta un 75% el pecan es la mejor fruta seca del mundo del mundo y está establecido por todos los investigadores va a depender de la variedad obviamente si nosotros cultivamos mal no pretendamos pero yo digo cuando hacemos un buen cultivo alcanzamos eso ¿sí? y predomina algo que es fundamental el ácido oleico ¿sí? entonces la excelente calidad de estos ácidos permite relacionar el consumo frecuente de nueces y la reducción de la incidencia de enfermedades cardíacas coronarias y la nuez pecan además tiene una alta capacidad antioxidante entonces fíjese lo que está haciendo el USDA en Estados Unidos porque está mejorando las técnicas de cultivo y es el primer país del mundo está determinado un ranking de alimentos basados en la capacidad antioxidante ahora les voy a dar este término pero se los quiero dar porque es moderno tan importante esto que ellos diseñaron un método que se llama lo van a encontrar como RAC a lo mejor no entienden pero es Oxygen Radical Absorment Capacity entonces en este ranking la nuez pecan ocupa uno de los primeros lugares por la capacidad antioxidante es decir no es que nos vayamos a tener 25 años todo de vuelta pero es muy importante como efecto anti-envejecimiento entonces otro punto es como la alimentación mundial está cambiando a todo nivel y la ciencia farmacéutica también está hablando de esto lo está lo pone como un alimento funcional acá les doy nada más para que ustedes sepan la cantidad por eso no es casualidad por ejemplo acá tenemos la tiamina todo lo que es el complejo B tenemos la fibra los aceites esto es toda información nueva entonces vamos a ver que es un alimento funcional si el mercado de los ingredientes funcionales está en clara expansión si entonces a todos los cultivos que se le está viendo estas propienales benéficas para el ser humano pongámonos nosotros del lado de consumidores si y también tenemos que atender los mercados internacionales lo que va a exigir la gente si porque la gente quiere alimentarse más y mejor tenemos alimentos funcionales y nutracéuticas yo ahora les explico la diferencia si entonces es un alimento que está considerado excelente a nivel fundial entonces vamos a ver primero un concepto que es un alimento funcional alimento funcional son aquellos alimentos naturales si o procesados o la nuez de pecan se procesa que más allá de aportar esos nutrientes que yo les dije que tenía parcela nuez de pecan han demostrado científicamente científicamente esto no es algo que yo digo no es bueno lindo no ya está demostrado científicamente hay datos concretos que revalidan esto y afectan beneficiosamente a una o varias funciones del organismo de manera que proporcionan un mejor estado de salud y bienestar porque ejercen un papel preventivo si reduciendo los factores de riesgo que provocan la aparición de enfermedades y en un alimento funcional en este alimento funcional hay un valor nutracéutico que ustedes lo van a escuchar en muchas posibilidades de farmacología que es aquellos componentes que se le atribuyen funciones de mantenimiento y potenciación de nuestra salud y además acá yo después les voy a mostrar algunas cosas de marketing de Estados Unidos pero un alimento funcional y por eso tendríamos que comer más nueces de pecano de las otras pero ya al definirse la importancia del alimento funcional también se define que en un alimento funcional siempre tiene que ser un alimento de consumo ordinario en la dieta corriente todos los días tendríamos que comer pecano un nutracéutico no es un alimento propio dicho sino un producto que tiene algunos componentes del alimento funcional por ejemplo disminuye el colesterol o una leche rica en omega 3 hablamos por ejemplo del aceite de olivo y por ejemplo y un nutracéutico que es la parte biológica del alimento que reduce el colesterol por ejemplo hubieron por ejemplo cuando da por la tele las propagandas de los alimentos que tiene fitosterol que hay que consumirlo y bueno ahora miren miren lo que hace Estados Unidos además de las variedades ellos obviamente las muestran pero fíjense estas son como hacen el marketing ellos y están entendiendo y es lo que les sugiero que hagan ustedes como cámara fíjense tan buenos tan buenos para ustedes fíjense como dice el tema de disminución del colesterol el tema de las grasas fíjense toda la publicidad que hay para mejorar la salud con el cultivo de pegan entonces yo digo en este escenario qué soluciones tenemos hoy quizás mañana haya más pero para eso para superar los desafíos mencionados los productores tienen que adoptar estas prácticas de manejo sostenibles tienen que mejorar la gestión del agua sabemos que es un problema el tema de la disponibilidad de agua está disminuyendo dramáticamente a nivel mundial utilizar estas tecnologías innovadoras desarrollar soluciones biológicas desarrolladas a partir de microorganismos y biomoléculas nosotros vamos si nosotros estamos trabajando tratando de reducir al mínimo producto de síntesis química se garantiza la productividad y rentabilidad de las cosechas de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente esto lo está estudiando también la industria farmacéutica porque lo quiere incorporar a la salud humana ahora vamos a parte hídrica es también importante ya le hablé de toda la parte importante que eso después ustedes lo manejarán como grupo yo después les puedo ayudar pero en el tema de marketing de la salud del pecado pero también no nos puede faltar agua cuando el problema que tiene la mayoría de los cultivos hoy en el mundo es el agua pero cuando son los momentos críticos floración cuajillenado de grano nosotros no podemos esperar que la lluvia porque llueve cuando quiero llueve mucho llueve poco no llueve nada tenemos que evitar la sequía extrema entonces vamos a tener que contar con equipos de riego sí sí o sí porque no podemos depender es decir una forma de reducir el estrés abiótico del del estrés hídrico es contar con un equipo de riego pero también obviamente vamos a lo que es también que no es el cultivo de pecado no requiere la misma cantidad de agua en todo el ciclo sí acá en nuestro país yo le pongo los ganseos del fruto es decir yo le pongo los meses pero bueno si en algún lugar como tienen la foto la elongación del fruto en lugar de darse en octubre y noviembre se puede hacer que se dé en septiembre se dé en diciembre por lo menos les detallo la fisiología del cultivo la expansión del fruto enero sabemos que enero es siempre muy caluroso y después el desarrollo de la pulpa de la nuez ¿no? entonces si nosotros tenemos una provisión hídrica no muy equilibrada o baja estamos muy complicados en el tema de lograr una homogeneidad en la producción entonces ¿cuáles son las consecuencias de un estrés hídrico? nueces pequeñas no tenemos la calidad que requieren los mercados tenemos nueces grandes pero que no están muy mal llenadas se abre mucho mal el rued ¿no? entonces tenemos muchísimos problemas en la comercialización entonces yo les digo si se puede utilizar el mismo sistema durante toda la vida de plantación nosotros tenemos que contemplar los requerimientos hídricos que el pecan cuando está creciendo va a consumir unos pocos litros pero en la medida que ya después del quinto sexto septiembre ya cuando estemos en el año décimo o todo obviamente en cultivos adultos es fundamental el pecan consume muchísima agua entonces tener sistemas de riego por goteo sé que es una inmersión alta el tema del pozo el tema también de conocer qué cantidad de salinidad con las mediciones hay que hacerlas en el pozo en el fondo de pozo ¿sí? pero el tema que hoy el sistema de riego por goteo si nosotros lo establecemos bien dura muchísimos años entonces y además tenemos que saber que nosotros algo muy importante ¿sí? que en la fila de las plantas tenemos que en los laterales cada equipo cada marca de riego por goteo tiene una cantidad y da la cantidad de litros que produce por metro cúbico entonces no puede un árbol adulto regarse con unos pocos goteros por planta ¿por qué? porque serviría para apoyar un apoyo al agua de lluvia que no sabemos si va a ocurrir y yo trato de como yo me meto en la cabeza que nunca va a ocurrir ¿sí? y seguro vamos a tener estrés hídrico o sea yo no considero que el agua de lluvia me pueda aportar algo es mi opinión eso sí es personal entonces un sistema bien diseñado obviamente hay empresas que le dan los costos digamos entonces la idea es proveer a cada árbol piensen que cada árbol es una unidad productiva ¿sí? tiene que tener agua en todo el sistema radicular entonces la cantidad de goteros por árbol es muy importante porque tiene que abarcar toda el área radicular ¿sí? les doy un ejemplo por ejemplo puede ser cuatro laterales al estado adulto o bien si tenemos riesgo por microaspersión un microaspersión por árbol pero no podemos creer que un árbol bien regado nos va a dar la producción que otro árbol no me da ¿sí? además otra cosa nosotros cuando vamos a gastar el dinero no pensemos no gastemos el dinero para los arbolitos chiquititos medianos pensemos en el futuro de la producción entonces ya si el sistema está diseñado para los requerimientos de los árboles adultos nosotros vamos a manejar el riego según las etapas fenológicas pero no vamos a tener que reinstalar un sistema de riego entonces ¿por qué? las boquillas se cambian ¿sí? entonces se puede comenzar con una boquilla de bajo caudal se cambian las boquillas de riego eso es muy fácil ¿sí? y más o menos de acuerdo a la zona fabricante se llega a alcanzar 8 metros de diámetro entonces la idea para que ustedes tengan idea lo que consume una una planta una planta ¿sí? de 15 años de pecan son 400 litros de agua lo que no es poco a ver ¿cómo ustedes pueden seleccionar el mejor sistema? asesorarse con una empresa o un especialista en riego ¿sí? entonces ¿cómo está el eso no lo puede hacer vía como le estoy dando yo la conferencia vía azul tiene que ir al lugar donde está el cultivo tiene que ver la ubicación de la plantación tiene que hacer a ver si el suelo es arenoso que se me cae toda el agua si es arcilloso que no me deja que absorba agua ver las profundidades ver si nosotros en las napas subterráneas cuando nosotros reguemos digamos eso es una napa porque hay napas a diferentes profundidades pero hay napas que a veces se secan entonces muchas veces nosotros tenemos que asegurarnos que esa napa nos provea la cantidad de agua en todo el cultivo ¿sí? ¿qué superficie vamos a regar? ¿cuál es nuestro marco de plantación? obviamente porque el sistema de riego va a ser totalmente diferente según nuestro marco de plantación y de plantas por hectárea nosotros tenemos que contar evolución futura de las hectáreas a regar es decir saber entonces hay un yo le sugiero leer un artículo publicada en la tercera edición de la nuez sureña cuando el clima es el peor enemigo donde se hace un análisis de lo que estamos viviendo de cómo impacta esto en el PECAN y obviamente las situaciones que alguno de ustedes le habrá tocado vivir en estos tres años de Argentina entonces ya vamos a lo que es el corazón nuestra producción crecimiento y llenado de los frutos uno de los principales factores digamos que nosotros sabemos que para que nos pague bien tenemos dos cosas calidad y cantidad la calidad como se define el tamaño y forma que tiene que tener cada variedad porque si no los mercados internacionales que tienen establecida la forma de cada variedad no cumple con el tamaño afuera seamos fuera de la copa entonces el cultivo tiene que satisfacer el requerimiento hídrico siempre y si nosotros no logramos una provisión hídrica suficiente vamos a tener nueces de un tamaño que a lo mejor no es ni comercializable o sea que a partir de floración nosotros le tenemos que dar agua directamente a como podría decir a rendimiento máximo después tenemos el crecimiento del fruto ¿cómo se va a dar el crecimiento del fruto? no es homogéneo porque primero va a crecer en largo que es cuando yo le llamé elongación del fruto eso también depende de cada variedad que ya está tipificado después va a crecer en ancho y eso se le denomina expansión del fruto y después se va a llenar y después obviamente se va a producir la devicencia es decir que primero crece en longitud y luego en ancho igual para todas las variedades esto es igual no es lo mismo digamos la longitud y el ancho de una variedad X comparado con otra variedad pero el proceso fisiológico es el mismo si en estos momentos nosotros tenemos estrés hídrico ¿qué nos va a pasar? la curva de longitud va a alcanzar la altura deseada la nuez va a resultar más chica y después la nuez no va a engrosar y no va a crecer en ancho entonces pero tampoco esto tampoco lo recomiendo nosotros un año supónganse que no tuvimos plata y todo eso entonces nosotros podemos discernir si estamos regando bien o mal si nosotros tuvimos un riego adecuado y gente que quiere depender de las lluvias que yo no lo recomiendo la nuez tiene que tener la forma y el tamaño normal de la variedad y si hubo déficit de agua ¿qué es lo que nos va a pasar? miren este es el tamaño normal acá tenemos longitud y acá tenemos el ancho normal ¿sí? acá tenemos un déficit acá tenemos más déficit y acá tenemos más déficit entonces ¿qué queremos? ¿cuáles son las nueces de más valor a nivel comercial en el mercado internacional? las nueces que se clasifican como fancy y digamos y después tenemos digamos que para mí son los dos que valen las nueces estándar para mercados menos exigentes ¿sí? entonces se le mide el desarrollo de kernel el contenido de nuez comestible entonces hay variedades tempranas o tardías pero para que tengan idea más o menos la variedad de llena la nuez entre 90 y 150 días ¿sí? entonces esto es muy importante acá tienen una nuez fancy fíjense qué lindas que son acá tenemos un estándar y esta el amber esta no la quiere nadie la inedible no la quiere nadie y el amber y hasta ahí entonces ya sabemos que el primer factor crítico es la humedad del suelo y después lo que fuimos al principio el follaje la cantidad de nafta que le vamos a dar a los frutos necesitamos 8 a 10 hojas por fruto ¿sí? eso es decir puedo tener 11 lo que no puedo tener es 6, 5, 4 ¿sí? entonces esas fuentes si logramos eso nosotros vamos a llegar muy llenado de frutos óptimos ¿sí? y el tercer factor es la nutrición y ahí tenemos lo que yo le mencioné de los nutrientes están estas tablas fíjense esto son las etapas de productivas de web 2007 y acá está lo que uno necesita de centibares de riego para es la potencia digamos la cantidad de succión que nosotros tenemos que hacer para extraer el agua eso lo voy a leer porque está en la presentación entonces vamos a definir dos términos el tema de agua útil es la cantidad de agua utilizable potencialmente extractable que un suelo pueda almacenar para el crecimiento de las plantas en la zona radical es decir un suelo arenoso del agua percola obviamente va a almacenar muy poca agua útil ¿sí? entonces y la tensión del suelo se expresa en centibares esa tabla que yo les dejo o bares de presión atmosférica es decir ¿qué tenemos que lograr nosotros? que la planta no gaste energía en tomar agua si el suelo está potencial de campo o está bien irrigado la tensión hídrica del suelo es cercana a cero esto ustedes pueden comprar tensiómetros que no son caros le miden la tensión hídrica en cada pueden hacer al azar pero si ustedes hicieron una distribución de riego bien y todo toman al azar y tratan de ver que en toda esta etapa definición de rendimiento nuestra tensión hídrica esté cercana a cero si en un momento hay uno o dos no hay problema pero realmente no podemos tener déficit hídrico nunca debemos permitir una disminución mayor del agua útil recomendada ¿sí? y cuando hablamos de capacidad de campo muchos agrónomos lo manejan la capacidad de campo no puede le doy otro parámetro no puede estar en menos de 80 y si estamos en menos de 80 ¿qué significa? lo que yo digo la planta va a gastar energía que tiene que ir para las nueces y obviamente las nueces no se van a llenar adecuadamente por ello yo le hablo de succión y de tensión que es esa escala que ustedes la tienen como referencia porque la planta absorbe agua a través de una tensión y esa es una succión y le provoca un gasto de energía entonces una de las cosas es fíjense la disminución de agua permisible es decir yo puedo decir obviamente decirle cercana a cero sería como que ganamos la copa del mundo pero yo en rotación al estado acuoso no puedo permitir esta disminución acá pero fíjense el máximo estado acoso terminación de lleno esto es el 50% menos que acá es decir prácticamente acá no me puedo equivocar y ahora vamos a ver yo acá les voy a presentar unas cosas que son muy importantes el cenaza no tiene los marbetes si uno entra a la página del cenaza de los productos que están registrados y muchas empresas con la legislación vieja registraban los productos como fertilizantes foliares este año el año pasado Corteva compró Zinborg y presentó un producto que se llama Trisha N que se aplica a foliar el maíz y se mueve en toda la planta y absorbe nitrógeno pero en general yo se lo digo porque trabajé en Bayer trabajé en Adama trabajé en UPL las empresas a lo frutales y hortalizas en general mucha bola no le quiere pero ¿qué busqué yo? Zinborg es una empresa europea entonces estos productos no están registrados en la Argentina pero con Corteva compró Zinborg si ustedes hacen presión por el registro de estos productos ustedes van a tener productos disponibles fíjense ellos tienen un producto basado en micorrisas obviamente no está registrado en la Argentina ¿y qué logra esto? lo que yo les dije esto fíjense Europa la verdad que a los a los técnicos y agrónomos en sus pasos tienen una cantidad de información tremenda esta información no la desarrollé yo sino es de Zinborg pero fíjense aumenta el sistema de recurrir el cultivo golazo para el pecan activa los procesos metabólicos clave de la planta como la fotosíntesis otro golazo activa la simbiose micotina aumenta la captura de dióxido de carbono bajamos la huella de carbono hacemos un uso más eficiente esto es el agua útil absorbible la eficiencia esto es nutrient use efficiency y todo eso provoca el potencial producto de la planta y tienen dos productos no están registrados acá pero se llaman Micoab y Micoab 360 y fíjense estos son después otros otros productos yo antes hablé de las de lo que es el producto se llama tritocin bio está basado en tricoderma pero tricoderma que esté basado en tricoderma no nos dice nada tenemos que saber la cepa todas las cepas no son iguales ni funcionan iguales ni para un cultivo ni para no existe un producto que sirva para todo y después tenemos el vitazoy que es un probiótico que si nosotros estamos iniciando y la calidad del suelo debe mejorar mejora la calidad del suelo ¿sí? y esto es de Sysbor no es mío pero fíjese en países como México esto se está vendiendo a nivel comercial ¿no? en México España Portugal se ensayaron 10.000 hectáreas no ni 2 ni 3 ni 4 ni 5 ¿sí? y los aumentos de rendimiento después ustedes calculen los precios entre un 10 y un 15% más de rendimiento estamos hablando de 10.000 hectáreas creo que eso destruye cualquier discusión de los productos y un 5 más de peso de los frutos y un sistema radicular empobrecido ahora yo repasé el dato a Belén que hay una compañía que está especializada en pecan y en lugar de invertir en cultivos extensivos es una empresa sudafricana de 20 años que se llama MBFI acá estos son todos los productos que tienen registrados y le pasé el contacto del CEO de la empresa a Belén ¿sí? esto me lo pasó Daniel Vicentil que es el CEO de la empresa fíjense tiene bioestimulantes biológicos fisiológicos nutrición inteligente nutrición y promotores de defensa que yo les hablé y fungicida para la enfermedad más importante del pecan ahora yo además y esto es lo que tienen que hacer ustedes porque no están los marbetes lo que yo le tengo que pedir a las empresas para yo hacer un gasto que me genere rentabilidad es saber primero ¿cómo lo voy a aplicar? ¿en qué momento lo voy a utilizar? ¿y cuál es el objetivo? entonces por ejemplo yo tengo este producto y me dice que contiene aminoácidos extracto de alga poliaminas y fitoreguladores reduce estrés favorece el cuaje acá tenemos este producto fíjense que cada producto este es moviliza azúcar y a órgano de reserva es decir no está haciendo que tengamos los órganos de reserva son los restos de cosecha o lo que quedó pero este producto lo que hace es tratar de disminuir la alternanza y que a lo mejor el año que viene requiramos menos fertilización acá nos dice la cepa y eso es muy importante fíjense que es otra cepa diferente a la que tenía símbolo ¿qué hace? me solubiliza el fósforo y acá tiene pseudomonas florences yo ya le hablé de pseudomonas acá aporta zinc le hablé del zinc el zinc está estudiado a nivel mundial todo esto todo esto acá tiene ácido salicílico para estimular la resistencia natural de la planta esta información solo lo puede ofrecer una empresa que conoce los productos muy bien y que sabe lo que tiene que hacer ¿sí? entonces yo le pasé el contacto a Belén después ustedes pueden hablar con ellos pero nosotros nosotros tenemos que saber bien en función de las categorías que les expliqué y todo y ellos ya tienen armado y tienen los registros de todos estos productos en cenaza entonces hoy si sacamos una conclusión el estrés abiótico del que hablé que hablaba de una pérdida promedio del 75% de rendimiento es la pérdida de rendimiento mayor de todos los cultivos a nivel mundial pecan trigo maíz lo que ustedes quieran hay una relación intrínseca con el estrés biótico que son las enfermedades las plagas ¿sí? donde hay similares genes encima y mecanismos involucrados y no debemos considerarlo como compartimientos separados es decir son muchos hermanitos trabajando juntos y esto sigue en investigación porque hay muchas líneas de investigación que están creciendo a nivel mundial ¿sí? para entender la ecología de cada cultivo porque no se sabe los periodos críticos la posibilidad de aplicación de numerosos productos como bioestimulantes fosfitos y fertilizantes foliares que eso siempre lo recalcan todos que no reemplazan jamás las fertilizaciones de base para cultivo o región ¿por qué yo les di esta información? obviamente tengo información más fina todavía ¿pero qué pasa? hoy Argentina yo les puedo nosotros Brasil y Chile nos pasan el trapo de acá a la China pero es necesario que los técnicos que asesoran o los productores conozcan profundamente estas tecnologías para que su aplicación sea exitosa yo leer un marbete yo necesito presentaciones técnicas de información de primera mano de la empresa y la tengo que conseguir sí o sí ¿sí? la complementación de estos productos es necesaria no hay una receta única para cada cultivo ¿sí? o una solución óptima atribuida a un producto único o sea el producto perfecto no existe pero si nosotros entendemos que estos productos se asocian con las prácticas de manejo cultural de cada cultivo y la interacción vamos a aprovecharlas de una mejor manera y obviamente entre la difusión de los técnicos asesores y se hacen trabajos serios con los agricultores y ellos ven los beneficios estas técnicas se van a acelerar porque el cultivo de pecan y la rentabilidad del pecan va a crecer en la nivel mundial y otra cosa un punto no menor es la relación costo-beneficio de la aplicación de estos productos y saber combinarlos con los productos de protección vegetal para que el agricultor los adopte de forma masiva así que yo le agradezco que me tuvieron pero era yo creo que era importante esto como le dije a Belén en la frutilla del postre y si tienen alguna pregunta me dicen ahora ahí dejo de compartir hola sí, hola hola Enrique bueno, muchas gracias bueno, está presente Facundo el presidente de la cámara Facu ¿qué tal? Buenas noches ingeniero Arizo ¿cómo le va? hola ¿qué tal? buenas noches primero que nada buenas noches buenas noches justo me pilla la ruta buenas noches Facundo primero que nada le quería agradecer en nombre de toda la cámara semejante presentación impresionante la verdad este lástima que no hemos tenido más tiempo para poder hacerlo en tres o cuatro como realmente estaba planificado pero bueno hemos tratado de nada de que no se pierda nada así que bueno muy completo y muy interesante seguramente seguramente saldrán muchas consultas de estos y que si no ya no sea por este medio Belén se las hará llegar si lo que sea lo que necesiten me lo preguntan y yo las contesto tranquilo porque yo no despacho mails directamente pongo toda la información completa y espero que el público la reciba para beneficio propio por eso es faculto que presenté esta información digamos si bien el tiempo era escaso traté de darle cosas que les pueden ser muy útiles y lo que está sucediendo a nivel mundial seguro desde ya de nuevo muchísimas gracias ingeniero y nada seguiremos en contacto no sé Belén si hay preguntas y eso estás muteada perdón era para que no se escuchen los ruidos del ambiente Enrique si tenemos una pregunta de Leonardo Pérez si referente a los bioestimulantes sobre las algas ha visto que se puede usar el helecho o llamada alga azola la que hay tajamares o lagos para complementar el zinc al suelo por ser proteína y ser fijador de nitrógeno no a ver yo quiero decir que el zinc por ningún por ninguna categoría cultivo puede ser absorbido por la planta al suelo si y después lo que hay digamos en toda la biografía mundial y las aplicaciones foliares de algas son las algas pardas si incluso hay empresas que comercializan algas verdes pero los beneficios son menores si y también yo no sé si la pregunta sería Ascofilum ¿no? Ascofilum ¿no? Ascofilum Sí, Ascofilum Exactamente y preguntarle si porque desconozco si esto es un producto formulado o es una idea que él tiene de aplicar ¿podés abrir tu micrófono Leonardo si querés? Dale, gracias Enrique no, la consulta más que nada porque yo lo uso para una plantación de alcaparras y mi monte es chiquito de peca y veo que la producción de alcaparras con eso es acá directamente en los tajamares hay mucho en los tajamares es una invasión que hay ellas absorben todo el más allá del oxígeno absorben todo el plomo y todo lo que hay en el agua en los tajamares y es una invasión entonces para reutilizar yo que estoy por el lado después de unos cursos que hice con Carlos Becás y bueno y demás para reutilizar todo eso ir por el lado natural por eso le consultaba para no ir por los químicos no, no pero te hago una pregunta ¿las algas pardas absorben metales pesados? ¿esas absorbieron metales pesados? ¿las pardas? no sé estas no, no, pero las algas que vos perdoná que vos me dijiste ah, estas supuestamente se usan para eso en los tajamares donde yo tengo para usar el agua para regar no, no hay plomo por lo que usted dijo también que no es conveniente donde nosotros comemos que haya arsénico y plomo y demás no, no eso me queda claro mirá era más que nada si tenía experiencia no, yo estas no las conozco pero en general a nivel científico está demostrado que las algas incluso las algas verdes estas son algas verdes sí no conozco la especie pero sí hay una compañía de de algas verdes que están demostrados los beneficios yo te sugiero digamos hacer un ensayo con rigor científico en un año donde vos tengas una alta producción de pecan con cuatro repeticiones sí y en las cuatro repeticiones trata de que más o menos si el monte es homogéneo y tiene la misma calidad de suelo para evitar el efecto suelo digamos tratar obviamente ya cuando no sé si el monte está en producción va a empezar la producción como es va a empezar la producción sería ideal entonces que vos aplicaras en cada árbol porque no es aplicación alboleónida en cada árbol necesita la asociación micorrísica entonces que vos y des un ensayo aplicando árboles marcados sí el tema no sé si habrá algún laboratorio por donde vos estás que pudiera sacar la composición que tienen estas algas viste en este producto de España que decía extracto de alga pero tenía ácido alginico tenía esto tenía aquello sería bueno con facultad de ingeniería abrigo seguro yo creo que te podría decir la composición que tiene entonces yo te sugieriría que hagas porque en general los beneficios de las algas están demostradas a nivel mundial digamos yo no tengo información de esta alga pero sí te sugiero que si vos ya has visto en alcauciles respuestas interesantes lo hagas en pecan pero sí hace un análisis molecular un análisis de las sustancias que tienen estas algas vas a saber no no me sacas más tiempo lo único que te quiero contestar bien para saber que es lo que vas a que vos tengas idea para después ver resultados que es lo que estás aportando realmente a tu cultivo el análisis del alga es fundamental a ver acá el ingeniero Alejandro Lavista Llanos dice que el sulfato de zinc por suelo en suelos ácidos lo ha usado con buenos resultados y que ha sido constatado por análisis foliares bueno yo no tengo más preguntas Enrique le quiero volver a agradecer por la excelente charla por el tiempo que ha dedicado en compartir todos sus conocimientos con nosotros y bueno nos mantenemos en contacto esta charla como la anterior también va a ser subida a nuestro canal de YouTube para que la puedan volver a escuchar y aquellos que por algún motivo no se pueden sumar en este horario puedan acceder a la grabación así que bueno ya saben que pueden mandar las preguntas a través de mi mail de coordinadora punto capecana arroba gmail punto com que yo se las voy a remitir a Enrique Arizo y él nos dijo que con mucho gusto nos iba a mandar la respuesta así que nuevamente gracias Enrique y bueno buenas noches para todos bueno buenas noches para todos y les agradezco mucho toda la gente que estuvo porque estoy viendo la hora me estuvieron escuchando dos horas y realmente la idea era tratar de darles a ustedes lo nuevo lo que todo lo que está para que realmente mucha gente piensa que esto es el futuro pero yo digo que el futuro ya está hoy aquí bien gracias muchas gracias y buenas noches para todos hasta luego gracias gracias